¡Buenos días, burrolandia de los yunquistas fracasados, de los elefantiásicos inspectores de normatividad y de los diezmos del 7% en obra pública municipal! En esta ocasión tenemos en entrevista a un burro yunquista que está sudando la gota gorda, porque ya salieron a la luz sus negocios con la publicidad de los burromercados. Así es, un personaje puerquísimo con eternas barbas de pandroso, es nada más y nada menos que Chancho Dávila, el vicecomunicador social del burro ayuntamiento, que anda haciendo sus contratos pingües por todos lados. ¿Qué le preguntarán a Zita Rico, burreciendo su novio, Azna, yo rebusnón y pollina del corral, miembros de la Fuerza Informativa Aznita? ¡Adelante! Hola Don Chancho, ¿cómo le va? Oiga, ¿cómo está eso de que gasta tantísimo en espectaculares? Pues ¿a poco los burromercaditos pintados de morado necesitan publicidad tan cara? Pues claro Aznita, eso de andar contratando espectaculares es re buen negocio. Además, tengo hartos compinches que me dan precio y muy jugosas comisiones. Después, hago reportes chafitas para justificar los gastos, al fin que la burro contra Lorían finge de menuncia. Señor puerquísimo Chancho Dávila, dígame, ¿y ahora que los burroyunquistas corren Burrolandia, ¿qué va a hacer usted con eso de que en Burro Palacio Municipal está usted considerado por casi todos como una sabandija? Ni me menciones ese burro palacio, porque me caen re gordos los de ahí. Son muy cerrados y mochos, wow, creo que me mordí la lengua. Pues mira burreciendo, a mí me va y me viene la mala racha de los burroyunquistas, pues yo soy como la cenicienta del chanclal de Lelo. Yo le digo Lelo, vístete de morado y Lelo llega vestido de lila o le ordeno a Lelo haz una fiesta nacional con tus obras de pulito y Lelo me hace caso. En pocas palabras, mientras Lelo se ha chanclal de los burroyunquistas pueden irse al carambas. Uy no, pues yo creo que usted ya iba haciendo las maletas. Oiga Chancho, ¿y a qué se debe tanta amabilidad? Si a usted le encanta dividirse de la enanita con los reporteros, los trata mal, los regaña, los acusa. Claro, esos tienen malditos en alma con esos trabajadores siempre y cuando sean más chaparros, es decir, es muy bueno con los chiquitos. Me vale lo que piensen esos reporteros, si les gusta, si no, pues ya pueden irse por donde vinieron. ¿Cómo se atreven esos malnacidos a cuestionar las pensateces de mi Lelo? ¿Qué se cree? Mira que preguntar por las doscientas calles que hizo, perdón, las mil calles que hizo, ya me hiciste bolas hasta aquí, pero contigo no me meto porque estás grandote. Hola Chancho, ¿qué necos están tus espectaculares? No entiendo por qué te salieron carísimos si están horrendos. Oye, ¿no te da pena que tu dependencia es conocida como una de las más corruptas y opacas? ¡Qué oso! No pollina, estos espectaculares me salieron en un ojo de la cara, además ya les dije, los hacen mis cuates, así que no hay problema por el dinero. Total, si no me alcanza, por ahí tengo a un pinche que tiene dos empresas con el mismo RFC. Negocio redondo, como hijos no. Interesante el caso de Chancho Dávila, podría decirse que es el clon del negrito del batey Sánchez Manicia. Claro, en versión enano de circo y barbas de presidiario. Bueno amigos, eso fue todo. Nos vemos la próxima Murri Semana. ¡Suscríbete al canal!